Vale chicos, tenemos nueva tiendita el día de hoy, 26 de abril, ya saben si desean apoyarme, codiguito xdreamy en la tienda, dejar un buen like y una suscripción, que de esa manera me estarían apoyando bastante. Ahora sí chicos, vamos a ver qué ha salido en la tienda, tenemos al castillero de Tabor Hill por acá, tenemos la skin de fuerzas especiales, la skin de Kade, mochilita, pico, gesto, el gesso de festejo folk de la temporada 3, hola bestia, tenemos un envoltorio todo guapo también por acá, 2400 pavos todo ese lote, de ahí tenemos la skin de Kade por separado, 1200 pavos, la skin de fuerzas especiales 1200 pavos también por separado, el pico por separado que es muy guapo, 800 pavitos, tenemos el festejo folk por separado también 500 pavos, y tenemos un envoltorio por separado también 500 pavitos. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos lotes y los distintos países o crea tu propio estilo, que bueno ya saben, lo podemos editar por el país que ustedes deseen, si quieren con bufando o no, con cabello, se puede editar el cabello, metálico o no, los colores y demás, 3000 pavos por 5 skins, ya sea de hombres o de mujeres chicos, ¿vale? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos, bueno, tenemos lo que son las skins, ¿vale? Por solitario, 1500 pavitos cada skin, 1500 pavitos cada skin, de ahí los cositos estos, bueno, los accesorios, ¿no? La mochilita, el pico, el gestito también por acá, 1000 pavitos. ¿Qué más tenemos? En destacado tenemos la skin de una cabra, la skin más estética de todo Fortnite, 1200 pavos, de ahí tenemos a Pulgoso que ha regresado a tienda, 1500 pavos, tenemos la mochila, 200 pavitos, 200 pavitos por esta mochila, el pico, 500 pavos, tenemos el envoltorio, wow, a 300 pavitos y nada más por acá, de ahí también tenemos el lote de Dreamy Days Bundle, que está a 1700 pavos, se viene mi skin, que la conocemos, mochilita, pico, a la delta y un envoltorio acá, 1700 pavos. Tenemos la skin de Almohadín, también por separado, 1500, el piquito por separado, envoltorio y, bueno, todos los accesorios por separado, de ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos el lote de Dimensión Temible, 2500 pavos, se viene la skin de Augurio y de Destino, dos mochilas, dos picos, que los picos están muy buenos, la verdad, envoltorio por acá, 2500 pavos y la skin por separado, 1500 y 1800. ¿Qué más tenemos por acá? En más ofertas tenemos lo de ayer, los originales de Batalla Campal. Y en diario tenemos a la Embaucadora, la skin de Embaucadora, que ha regresado a tienda, con su mochila, que tiene dos estilos también, 1200 pavos. Tenemos la skin de Marius, 800 pavos. ¡Ojo! Esto acá no lo vi hace tiempo, temporada 6, el pico Lámpara, 500 pavos. El envoltorio, oleada, hechizada, 500 pavos. El gesto de Anímate, 800 pavitos también por acá. Y el gesto de Pirueta, a 200 pavos. Yo creo que eso sería todo por la tienda, ¿no? Tenemos Coachella por acá, tenemos Titlaroy, tenemos Sube la Música. Y bueno, las ofertas especiales, que recuerden, está en descuento cada lotecito. Vale, chicos, estos tres lotes están en descuentito. Así que ya saben, si desean apoyarme, codiguito X Dreamy en la tienda, que de esta manera me estarían apoyando bastante.